Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo de Joan Laporta es hacerle un equipo altamente competitivo a Lionel Messi para que el Barça vuelva a ganar de nuevo el triplete la próxima temporada. Fichajes como el de Neymar, Haaland, Agüero, entre otros, están prácticamente atados. Pero el Barça necesita dinero para pagarlos. El club blaugrana va a tener muchos patrocinadores a partir de este verano 2021. Pero aún así va a necesitar vender para tener liquidez. Y ahí va la lista definitiva de descartes de Joan Laporta con bombas incluidas. En primer lugar, el jugador que va a abandonar el Barcelona la próxima temporada va a ser el delantero danés Braithwaite. Como sabemos, Braithwaite es un delantero luchador que deja la sangre y el sudor en el campo. Pero se le nota en muchísimas ocasiones que le queda el Barça grande. El Barça lo va a vender para apostar por el crack noruego Haaland. Haaland, en segundo lugar, el jugador que va a salir del Barcelona la próxima temporada va a ser el defensa ex internacional francés Samuel Umtiti. Como sabemos, Umtiti hace un par de temporadas era uno de los mejores defensas del mundo. Pero al tomar la mala decisión de no operarse de su lesión de rodilla pues ha fastidiado su carrera y su rendimiento va de mal en peor. En tercer lugar, el jugador que va a abandonar el Barcelona la próxima temporada va a ser el otro defensa lateral izquierdo internacional español Junior Firpo. El Barça apostó por él, lo fichó del Betis, pero no ha dado el nivel esperado. En cuarto lugar, jugador, otro jugador que va a abandonar el Barcelona la próxima temporada va a ser vendido, es el centro campista bosnio Pjanic. A día de hoy no entiendo esa gestión de Bartomeu. El trueque, con Arthur, cambiar un jugador de veintipocos años por otro jugador de treinta y largos que su rendimiento va claramente de más a menos. En quinto lugar, y ahí viene una de las sorpresas, El jugador que va a abandonar el Barcelona la próxima temporada va a ser el internacional brasileño Filipe Coutinho. Coutinho a día de hoy sigue siendo el fichaje más caro de la historia del Barcelona. Costó nada más y nada menos que 160 millones de euros. Le vino el Barça grande, no pudo rendir a máximo nivel y aparte esta temporada no para de lesionarse y va a ser traspasado en verano. En sexto lugar, otra de las sorpresas, es Ousmane Dembélé. Por fin Ousmane Dembélé ha dejado de lesionarse y esta temporada está rendiendo a buen nivel aunque en momentos decesivos como en la Champions ha fallado. El club sospecha de que juega a doble bando y que su objetivo en este caso es salir gratis, seguramente para fichar por la Juve en 2022 sin que se pague el traspaso. Y para eso el Barcelona lo va a poner en el mercado en este mismo verano. En el séptimo lugar y aquí viene una de las bombas va a estar Antoine Griezmann. Griezmann desde su llegada al Barcelona también ha sido uno de los fichajes más caros de la historia del Barça, costó 125 millones. Su trayectoria ha sido de altibajos, una montaña rusa. Ha habido ocasiones en que Griezmann ha rendido muy bien como en el caso de este final de liga pero también ha habido casos en el que Griezmann estaba prácticamente desaparecido. El club ha decidido traspasarlo para apostar al 100% por la vuelta de Neymar Junior en este mismo verano. Y en el último lugar de la lista de Descartes y aquí viene la gran bomba está Ronald Koeman. Ronald Koeman aunque ha ganado la Copa de Rey si no gana la liga, es decir el doblete va a estar fuera en verano. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.